Arrancaba el 2020, hace más de año y medio, y escuchábamos nosotros desde previo diciembre del 19 que algo sucedía en China. Que un virus que se salió de control, que un virus nuevo, empezaba la leyenda magnífica de cada comuna a inventarle orígenes a través de los murciélagos, a través del tipo de alimentación de los chinos o a través simplemente de pruebas que no debieron hacer. El origen no lo sabemos. Nació así el COVID, que puso de inmediato a China en problemas. Y ni tanto, porque los más afectados fueron los europeos, que rápidamente Italia y España se manifestaron como los países con mayor cantidad compleja de COVID. El mundo entendió que estaba ante una situación atípica. Algo que le recordaba 1917, 1920 con la peste española. Y es que algo sucedió en la humanidad, que llegó el COVID para instalarse, pero aparte de todo, para inteligentemente, si se le puede llamar inteligencia a esto, poder mutarse en diferentes variables. Beta, gamma, delta, y hay una que están trabajando que también dicen, se llama Epsilon, y muy compleja. El gran asesino en estos momentos es precisamente entender esta situación de miedo, de algo a hacer para no pasarla mal. Es que el tema de las variantes ha generado tal cantidad de problemas, que ahora tenemos incluso que trabajar en otras líneas. Cuando le digo de otras líneas, le estoy hablando precisamente de cuidarnos de diferentes maneras, de apretar todo de una manera importante. Pareciera mentira, y no lo es. Es que las diferentes variantes de esto es una circunstancia muy severa. Dicen que la nueva cepa produce efectos notorios muy bajos. No hay fiebre, no hay tos, porque no se inocula en la garganta, por eso el PCR a veces ni lo detecta. Pudiéramos dar falsos positivos, cuando en realidad serían negativos escondidos. No nos queda más que guardar la debida distancia otra vez, apretarnos en el tema de esta contingencia. Y es que, por ejemplo, con esta velocidad de contagio nunca antes visto, en las diferentes etapas de la pandemia por el COVID, nuestra capital fue considerada como foco rojo de riesgo máximo de contagio de esta enfermedad. Aquí, las autoridades de salud y las municipales recalcaron la suspensión de eventos masivos ante una expansión que parece responder a la variante Delta, la cual contagia ocho veces por paciente activo. Morelia pasó en un mes de estar en semáforo verde a semáforo rojo. Otra vez estamos en semáforo rojo. Tenemos un nivel de contagio superior al que acumulamos en más de nueve meses, en la etapa más complicada de la pandemia. Esto que se denominó la primera ola. De tal suerte que si no tomamos medidas urgentes y radicales para parar en la medida de lo posible esta pandemia, podríamos encontrarnos muy pronto en una situación mucho más complicada de la que tuvimos en enero y febrero de este mismo año. un incremento de más del 200% de casos activos en los últimos días. hospitales, otra vez, a nivel saturación. Esta nueva etapa de la pandemia tiene la particularidad de reportar un menor nivel de defunciones. Sí, porque les ha tocado a los jóvenes que no estaban vacunados. En el momento en que le toque a alguien que no esté vacunado o que sus condiciones de salud sean delicadas, va a ser muy complejo. Ayer el ayuntamiento decía que se suspenden los eventos masivos en la capital. No hay aprobación. Había algunas solicitudes en curso. Palacio del Arte, el pabellón, los cuales obviamente son escenarios de alto nivel de concentración. Un concierto, una charreada, un jaripeo. Todo suspendido. No se autorizaron. No tienen permiso para llevar a cabo ningún evento masivo. Cinco eventos masivos que estaban en solicitud y que tendrán que contestarles en sentido negativo. Las autoridades fueron cuestionadas sobre las sanciones que enfrentarían los empresarios que buscan seguir adelante con sus eventos. Dijo el alcalde Humberto Arronis. Anunciaba una estrategia de cero tolerancia al poner como ejemplo el caso de un recinto que llevó a cabo un concierto en el periodo anterior en el que se prohibieron los eventos masivos y por lo cual el inmueble se encuentra suspendido todavía hasta el día de hoy. A las medidas más severas como cierre de los centros comerciales, las plazas del centro de Morelia que se dio a finales del 2020, las autoridades dicen que por el momento no van a proceder con esta acción y con las restricciones de centros comerciales. El Comité Municipal de Salud seguirá en sesión permanente para hacer cambios y ajustes. Las iglesias tendrán un 50% de reducción, pero aquí el tema no es otra cosa más que cuidarnos todos. Aquí el tema es aplicarnos por usted, por mí, por nuestros hijos, por sus nietos, por sus padres. Yo ya no los tengo, pero usted sí, cuídelos, cuídelos porque de esto depende que salgamos adelante y sigamos pensando que el semáforo verde no era el momento propicio para salir todavía. Algo tenemos que hacer, porque esta cepa puede acabar con muchos de los que queremos, porque esta cepa se detecta hasta que está muy grave el asunto. No hay más, sana distancia, correcto ha sido nuestras manos y el uso del cubrebocas seguirán siendo nuestra única herramienta para poder prevenir, cuando menos, una enfermedad grave en familia. Piensa en ellos, piensa en todos, piensa en usted.